Desde Mallorca, desde Couture, Mallorca, vamos a enseñar unos injertos que hicimos hace unos tres años. ¿Veis? Esto es un almendro, esto es un almendro en donde hicimos unos injertos de variedades diferentes, que sean compatibles, que sean compatibles. ¿Veis? Aquí lo que hicimos hace tres años es cortar e injertamos una variedad de prunes. Esta variedad, ¿veis? Estos son los frutos. Y ¿veis? Por aquí hay los frutos del árbol autóctono. O original, mejor dicho. Bueno, ahora no veo ninguno, pero da igual. Ahora vamos a coger, a ver si están maduras. Pues sí, están maduras. Están maduras y tan maduras, que los pájaros ya se las han comido. Esto es lo que pasa a veces cuando hacemos agricultura ecológica, que al no utilizar ningún producto químico, pues los pájaros no pierden el tiempo. Se los comen antes que nosotros. Pero, al ser agricultura ecológica, hemos de pensar que no tienen ningún tratamiento químico y que el resto que queda es precioso y maravilloso para poder comer ese almendro. Bueno, estos son los injertos. Venga, adeo. Desde ecotourmallorca.com se despide Juan Crispi.